Hola niños y niñas, ¿cómo están hoy? Yo estoy bien, very good. Les cuento que hoy día junto a Maggi y a Katy. Hola, hola niños y niñas. Les traemos una sorpresa, un regalo. Sí, les vamos a cantar una canción que ustedes disfrutaban mucho en el jardín. ¿Cierto, Katy y Maggi? Sí. ¿Cómo se llama esta canción? ¿Se les ocurre? A ver, ¿demole una pista a los niños? ¿Se acuerdan? One little finger. Así que muy atentos para seguir las indicaciones. Escuchad. Listen to music. One little finger, one little finger, one little finger, tap, tap, tap. Point your finger up, point your finger down, put it on your head. One little finger, one little finger, one little finger, tap, tap, tap. Point your finger up, point your finger down, put it on your nose. One little finger, one little finger, one little finger, tap, tap, tap. Point your finger up, point your finger down, put it on your chin. One little finger, one little finger, one little finger, tap, tap, tap. Point your finger up, point your finger down, put it on your arm. One little finger, one little finger, one little finger, one little finger, tap, tap, tap. Point your finger up, point your finger down, put it on your leg. One little finger, one little finger, one little finger, tap, tap, tap. Point your finger up, point your finger down, put it on your foot, foot. Put it on your leg, leg. Put it on your arm, arm. Put it on your chin, chin. Put it on your nose, nose. Put it on your head, head. Now let's wave goodbye, goodbye. Goodbye, children. Esperamos que estén muy bien y que les haya gustado esta canción. Vieron que la Mayi tenía un juguete, ¿sí? Y mencionó las partes del cuerpo de ese juguete. Y la Cati tiene un peluche. También ella mostró las partes del cuerpo de ese peluche y yo de Leoncito. Le mandamos un besito gigante las tres y los queremos mucho. ¡Chau, chau, chau! ¡Chau, niños! ¡Chau, chau! ¡Chau, niños! ¡Chau, niñas! Escuchen la canción todas las veces que ustedes quieran. ¡Chau, chau! 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 ¡Chau, chau!